Bueno, damos la bienvenida a Alan Astacio, él es gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de la Cámara Americana de Comercio. Otra vez, durante 26 años, la Cámara Americana de Comercio y un grupo de empresarios ha auspiciado lo que se conoce como la Semana Dominicana en Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son las novedades después de 26 años. Muchas gracias por tenerme aquí, Ana Mitila de Alberto. Es un placer para la Cámara Americana de Comercio estar gestionando la Semana Dominicana en sus 26 años. Le damos las gracias a los fundadores que hace 26 años tuvieron esa visión patriota y folclórica de unir a dominicanos que estaban en Estados Unidos, particularmente en Nueva York y Rhode Island en aquel momento, con dominicanos aquí en la isla. Aquellos dominicanos de segunda, tercera, cuarta generación, muy orgullosos de sus orígenes, pero que realmente estaban perdiendo el contacto. Y estos ocho visionarios iniciaron esa labor. La Semana Dominicana originó más enfocada en los aspectos sociales y culturales. A medida que fue teniendo éxito y se fue repitiendo año tras año, la delegación fue aumentando y se fueron agregando otros componentes. Más adelante se agregó el componente económico y comercial. Primero el comercial, luego el económico y más tarde aún el político. Y ahí se agrega la visita a Washington, D.C. Ha sido toda una evolución. En estos momentos nosotros tenemos agendas donde vamos tres días a Washington, D.C. y dos días a Nueva York. Son cinco días. Son cinco días. Iniciamos el lunes a las ocho de la mañana en la residencia del embajador de la República Dominicana. El lunes próximo. El lunes 7 de mayo. El 7 de mayo. El 7 de mayo. O sea, inicia en Washington. En Washington. Sí. Izando la bandera con el equipo de protocolo y una ceremonia militar muy hermosa que la embajada de República Dominicana, allá en la residencia del embajador, dirige. Y de ahí pasamos al U.S. Chamber of Commerce, que es una de las instituciones de mayor reconocimiento de historia en los Estados Unidos, que queda frente a Lafayette Park, frente a la Casa Blanca. Y en el U.S. Chamber of Commerce tendremos al ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, el ministro Nelson Toca, dando una ponencia sobre la nueva agenda comercial de la República Dominicana. Algo importante en mencionarles es que a medida que Semana Dominicana ha ido avanzando, hemos hecho algo que muchos países no han podido lograr, y es que cuando salimos hacia el exterior, cuando estamos en Washington, tenemos el sector público, el sector privado, el sector académico, y los representantes en República Dominicana de las más grandes multilaterales, organizaciones internacionales, haciendo un frente unido. Para que tengan un ejemplo de a qué me refiero, aparte de que de la delegación de 40 y pico, digamos que hay 20 que son empresarios, reconocidos en República Dominicana, van con nosotros el ministro de Industria y Comercio, el viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, nos acompaña Marius de León, director ejecutivo del CIRD, nos acompaña Rafael Paz, director de Competitividad, entre otros. Y entonces también nos acompañan el representante en el país del Banco Mundial, el representante en el país del Banco Interamericano de Desarrollo, el representante en el país del IFC. O sea, de alto nivel. ¿Cuál es el objetivo principal, además, de mantener esto? Lazo, como decía usted, Lazo de lo... Fíjate, cada año nosotros tenemos distintas temáticas. ¿La de este año cuál es? La de este año es fortalecer, buscar potenciar el comercio transfronterizo, buscar abrir mercados en Estados Unidos, buscar que se facilite el comercio para que las exportaciones dominicanas puedan crecer. Buscar que aquellos que están allá vean que República Dominicana cuenta con mayor seguridad jurídica y que República Dominicana es un mejor destino para... ¿Qué podemos aportar más a Estados Unidos que no lo estamos haciendo ahora? Yo te diría que tanto en industriales hay potencial, como en agropecuaria hay potencial. Realmente se ha hecho una labor importante en los últimos años en Zona Franca y entendemos que eso hay que continuarlo. Pero también en la parte de industrias nacionales, nosotros tenemos que buscar las maneras. Hay muchas vertientes. Te puedo decir, por ejemplo, en la facilitación de comercio, nosotros hemos notado que las permisologías todavía no están tan ágiles y eficientes como en países desarrollados. Hemos observado que los costos en los diferentes segmentos del movimiento de los contenedores todavía no están donde deben estar. O sea, es difícil exportar. O sea, la balanza comercial es negativa para República Dominicana cuando tomamos la cantidad de importaciones desde Estados Unidos y la cantidad de exportaciones. Yo diría que República Dominicana... Entonces, ¿a qué ustedes lo atribuyen? Yo diría que República Dominicana ha avanzado mucho. Lo bueno es que hay altas expectativas, tanto del sector público como del sector privado. El hecho de que vayamos unidos y estemos... Vamos acompañados con los presidentes de nuestro Comité de Facilitación de Comercio, de Tecnología y Comunicaciones y de nuestro Comité Legal. Y tenemos expertos profesionales. La persona que va del Comité de Tecnología y Comunicaciones tiene una agenda, en el BID tiene un evento donde va a hablar de las necesidades que tiene República Dominicana y los avances que tiene República Dominicana en materia de comercio electrónico, en materia de avances digital, en materia de ir convirtiendo... Eso con el fin de atraer inversiones. Eso es con el fin de dar a conocer hacia allá que nuestra mano de obra, nuestra fuerza laboral poco a poco se está tecnificando. Claro, y en consecuencia facilita la inversión. Pero yo insisto en cuestiones concretas. ¿Qué es lo que podemos exportar? Usted me habló un poco de los trámites y de cómo mejorar eso, que es legítimo. Pero, ¿qué tenemos nosotros que podemos exportar a los Estados Unidos que no lo estamos haciendo ahora? ¿O qué podríamos producir para exportar a los Estados Unidos que no lo estamos haciendo ahora? Ahora, en el hombre agropecuario estamos exportando hacia allá. Mira, si tú te pones a ver, la administración Trump ha dado a entender que quiere traer desde Asia mucha de la fuerza productiva hacia los Estados Unidos. Pero cierto es que los países vecinos de los Estados Unidos tienen toda la oportunidad de alguna manera de entrar en esa cadena vertical. En inglés le llaman lo que Trump está haciendo near shore manufacturing. Y entonces, todo eso que pueda venir a fabricarse en los estados del sur de Estados Unidos, bien podrían tener una cadena vertical que parta desde el Caribe. Y eso es lo que nosotros vamos a escuchar y conocer. Tenemos reuniones en Squire, Patton & Boggs, donde nos van a explicar en lujo de detalle las políticas de la administración Trump y qué significan del punto legal y comercial. Luego vamos a KPMG en Nueva York y nos van a explicar las políticas impositivas de la administración Trump, qué significan para la región. Vamos a conocer en lujo de detalle todas estas pinceladas legales, comerciales y económicas para ver cómo nosotros podemos potenciar desde aquí. Yo entiendo que República Dominicana tiene muchas fortalezas. En el mundo de Zona Franca estamos tecnificándonos en los aspectos biomédicos. Y eso puede ser un nicho que puede ir creciendo, el de las farmacéuticas. En lo que es la parte agropecuaria, en el tema orgánico podemos seguir creciendo. Hay muchas oportunidades. En el tema orgánico, usted dice. O sea, porque hay que recordar la cantidad de furgones que tradicionalmente nos devuelven. O devolvían. O devolvían, bueno. Pero parece que no somos competitivos cuando se trata de rubros agropecuarios de la cotidianidad. Ahí lo que se ha descubierto es que nosotros como país tenemos que conocer un poco mejor los reglamentos de sanidad que existen en mercados donde exportamos y de alguna manera hacer una mejor labor de planificación y de procesos administrativos para que cuando parta el contenedor tenga prácticamente cero riesgo de no cumplir con una norma. En eso el país ha avanzado mucho, muchísimo, muchísimo. Ahora, las exportaciones de productos orgánicos se están dirigiendo básicamente hacia Europa porque los pagan mejor. Los pagan mejor. Hay un mercado mucho más amplio. En Estados Unidos hay dificultades. Inclusive el banano. Nosotros estamos mucho más cerca de Estados Unidos pero preferimos venderlo. Es más, hasta en Japón. Hemos estado vendiendo banano porque nos sale mejor que en los Estados Unidos. Bueno, a mí me parece que es una ventaja diversificar y tener distintos mercados. Lo que hay al final es conocer cada mercado y conocer las oportunidades que cada uno trae. Yo quisiera aprovechar para... Pero la República Dominicana tiene 30 años hablando de incentivar las exportaciones, exportaciones, exportaciones. Y la estructura de exportación sigue siendo la misma. Zona franca, agropecuaria, fundamentalmente. Zona franca y agropecuaria. Eso es lo mismo, la misma estructura. Y en el caso de la agropecuaria lo que estamos exportando es materia prima y frutas. Básicamente. Materia prima porque parte de lo que exportamos es procesado después, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Cómo cambiar eso? Porque política ha habido, incentivo ha habido, ferias han existido, semana dominicana ya van 26. Y seguimos con la misma... Es más, ahora estamos exportando menos que lo que exportamos hace 20 años hacia los Estados Unidos. Sí, yo diría que es un complemento entre políticas estatales, el aparato productivo y el ingreso, por ejemplo, del sector académico. Hemos visto que en la evolución estamos en un punto, en una inflexión que es distinta a la que hubieron en el pasado. Y yo entiendo, Amcham en estos momentos sirve como un canal, como un puente para conectar. Nosotros tenemos próximo a 2.000 miembros, 2.000 instituciones, son miembros de la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana. Y nosotros buscamos conectar estos miembros con oportunidades en el exterior y representarles e informarles. Y eso es un componente que no podemos perder de vista. Les mencionaba que otro elemento interesante de Semana Dominicana en este año es reconocer a esos dominicanos en la diáspora que nos han enaltecido con sus logros. Y esto lo hacemos en la residencia del embajador, en una recepción. Y este año nosotros vamos a reconocer a David Ortiz, el pelotero, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación y nos va a acompañar en Semana Dominicana el martes 8 de mayo. También vamos a reconocer al representante del Congreso, Adriano Espaillat, que además está a decir que es el primer dominicano que ha llegado al Capitolio a ese nivel. Es bueno que sepan que Adriano Espaillat ha invitado a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, lo que llaman en inglés el Foreign Relations Committee, y también al Caucus Hispano, al Hispanic Caucus, y van a tener una recepción para la delegación dominicana en el Capitolio. Todos estos congresistas, Adriano Espaillat los está invitando para conectarles con nuestra delegación, buscando crear vínculos y que nuestra delegación conozca del por qué están ocurriendo y llevándose a cabo estas leyes que están llevándose a cabo recientemente en el Congreso. Bueno, el mejor embajador, el Big Papi, como le dicen, como le llaman. Muy contentos estamos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Lamentablemente, hay que recordar que el lunes comienza, el lunes 7 de mayo. 7 de mayo. 7 de mayo. Vamos a estar enviándoles todo tipo de información vía videos, fotos, no está de prensa, y esperamos que ustedes nos apoyen. Claro que sí, claro que sí, vamos a estar divulgándolo, siguiendo los pasos a ustedes, tanto en Washington como en Nueva York. En Nueva York estarían 10. Estaríamos el 10 y el 11 en Nueva York. Vamos a presentar el documental Hay un país en el mundo, el VHD León está llevando a cabo un evento muy interesante donde casi 200 dominicanos de la diáspora van a estar viendo el documental con nosotros en un evento de estrechez social. Bueno, muchísimas gracias por su participación y éxito en esa gira. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.